Iniciamos esta emisión de noticias hablando sobre la crisis en el sistema de salud. El hospital Roosevelt se ha visto obligado a suspender la atención a los neonatos de otros departamentos por sobrepoblación en este hospital. El artículo 93 de la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza el derecho a la salud para todos los guatemaltecos. Sin embargo, este derecho es violentado a diario porque la mayoría de la población no tiene acceso a la salud. Esto por la crisis que existe en la red hospitalaria. Por este problema, el hospital Roosevelt le impedirá el acceso a neonatos de otros departamentos para evitar la sobrepoblación, ya que llegaron a tener una cobertura del 113 por ciento, a pesar que no cuentan con gran cantidad de ventiladores ni equipo para asistirlos. Tenemos el área de neonatos, que es la que nos causa más conflictividad y por todos los problemas que se han suscitado en los últimos meses, hemos racionalizado el ingreso de pacientes. Ahora estamos aceptando neonatos, pero con problemas muy puntuales, que no pueden resolver en los hospitales departamentales, algún tipo de cirugías muy especializadas, pero siempre estamos limitados de espacio. Tenemos un 113 por ciento de ocupación en neonatos. Las acciones fueron criticadas por sectores, ya que el Estado debe garantizar el derecho a la salud y de no cumplirlo se podrían tomar acciones. Nosotros tenemos 83 camas en neonatología, entonces debemos estar como por 100 pacientes, 102 pacientes. Realmente y tenemos 23 por ciento creo de ventilación. Sí, 123 pacientes. Actualmente 83 menores de la ciudad capital están siendo atendidos en el hospital Roosevelt. ¡Gracias por ver el video!